Tus ojos ya me dicen lo que quieres Que no eres como todas las mujeres Te gusta como el ritmo a ti te ataca Boom, shakalaka, boom, shakalaka Mis ojos ya te dicen lo que quiero Comerme completico el caramelo Con esa cinturita que me mata Boom, shakalaka, boom, shakalaka Oh yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom, shakalaka, boom, shakalaka Yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom, shakalaka, boom, shakalaka Oh yes, oh yes, oh yes Camilo Sube las manos que estoy en la pena de pieza Ah, ah, hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza Ah, ah, hasta que nos quemen la candela Hasta que se derrita la suela Lo que no te enseñan en la escuela Es el boom, shakalaka, boom, shakalaka Quiero que me agarres con las patas Como, 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 nido de górbaga Como, 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 como garrapata Boom, shakalaka, boom, shakalaka Oh yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom, shakalaka, boom, shakalaka Yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom, shakalaka, boom, shakalaka Oh yes, oh yes, oh yes Se baila como un shakalaka Hey, Emilia Con esa miradita que no mata nadie Empiezo por tu boca y vas a Buenos Aires Yo sé cómo te gusta y tú también lo sabes Tú lo sabes, tú lo sabes, hey Te gusta el movimiento que tiene mi cuerpo Cuando tú me tocas, yo me dejo Vení que te doy todo lo que tengo Todo lo que tengo Oh yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom, shakalaka, boom, shakalaka Yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom, shakalaka, boom, shakalaka Yes Oh yes, oh yes, oh yes Yes, que te mueves como peces en el agua Que rico te mueves como peces en el agua Yes, que te mueves como peces en el agua Que rico te mueves con el boom, shakalaka, boom, shakalaka Don't go, yes ¡Suscríbete al canal!